¡Hola, Miss Rockstar! Hoy te voy a contar y enseñar cómo puedes convertirte en un modelo de Instagram y ganar, ganar y ganar. Ya que convertirse en un modelo de Instagram puede ser muy lucrativo, pero también es muy competitivo. Antes de seguir, ¿sabías que ahora las agencias de modelos, castineras, productoras audiovisuales, también buscan a modelos, actores y talentos a través de Instagram? Eso sí, lo primero es olvídate y sácate de la cabeza que tienes que cumplir con una serie de requisitos estrictos que normalmente se asocian con ser modelo. Aquí los tiempos ya pasaron y tu Instagram es el portal majestuoso que te puede aportar rentabilidad y sobre todo una carrera que puedes escalar. Porque sí, muchas chicas pensaron que no podían ser modelos por su estatura, por su talla o por su físico, pero como te dije antes, eso quedó en el pasado, ¿ya adivina qué? Ahora muchas están con contratos y ganando bien, gracias a su Instagram. ¿De qué forma? Son las embajadoras o imágenes de marcas de ropa, maquillaje, joyas, bebidas, bueno, de todo. Gracias a qué? A proyectarse de la mejor forma en su Instagram. Y sacaron su mejor versión digitalmente como modelo. La industria de la moda está involucrada también en lo relacionado con el modelaje. Y es más rápido el crecimiento en Instagram, ya que toda la marca requiere un tipo de proyección y de promoción. Y ahí entras tú como modelo. ¿Quieres comenzar tu carrera como modelo en Instagram? Te voy a ayudar a construir tu escalera con los mejores consejos para que empieces a crecer como una modelo de Instagram. Uno, la imagen es lo más importante que buscan las marcas. Instagram es una plataforma visual y la gente allí ve fotos, videos de sus amigos y descubren nuevos productos y experiencias. Eso significa que si deseas atraer marcas a tu perfil, debes hablar de un idioma a través de imágenes. Las buenas noticias es que una imagen vale más que mil palabras. Parte del proceso de la creación de contenido es encontrar tus pasiones y fusionarla con marcas que tengan sentido. Por ejemplo, si te gusta viajar, apunta a la moda de accesorios para viajes. O te encanta ir a los últimos restaurantes de tu ciudad, muestra imágenes bellamente escenificadas de alimentos y bebidas. No puedes descartar la importancia de mostrar contenido de alta calidad en tu feed. Incluso puedes considerar o asociarte con un fotógrafo para asegurarte de que las estrellas se alijen a tu favor. Sabiendo esto, es primordial que definas tu estilo. ¿Qué tipo de modelo de Instagram te gustaría hacer? Si de ropa tradicional, de alta costura o algo más underground, pero no menos populares. Tu estilo personal definirá las marcas con las que vas a colaborar en el futuro. 2. Tu feed es tu portafolio. Pendiente con esto. Aunque no vas a enviar fotos a ninguna agencia de modelos, debes crear un llamado portafolio que estará básicamente formada por todas las fotos que tienes en tu perfil. Recuerda esto, las personas o marcas que entren en tu perfil se van a hacer una idea de qué te gustan marcas o incluso de tu personalidad con las 10 primeras fotos o videos que tengas en tu perfil. Así que borra cualquier foto antigua, granulada, desenfocada o con demasiados filtros en tu perfil y enfócate en crear un aspecto consistente. Para acentuar el estilo, puedes escoger crear un tema o una estética para tu perfil. Esto te puede significar publicar fotos en grupos de tres para llenar una fila siguiendo un esquema de color específico o usando el mismo estilo de filtro para todas las fotografías. Por lo que deberías crear un feed de calidad, pero diverso. Te recomiendo que tengas una sesión de fotos al menos de tres looks diferentes más fotos profesionales o mezcladas con algunas fotos hechas por ti. Las selfies también pueden servir, pero no exageres de esta última. Si se te acaban las ideas para tus poses, qué parás hacer, cómo proyectar mejor seguridad ante la cámara o si quieres aprender más, escríbeme y te ayudaré con mucho gusto. Tres, ganar seguidores. Este es un tema muy importante para nosotros. Pero no cualquier seguidor tampoco. Necesitas seguidores comprometidos a lo que les guste. Comenten, vean videos y en general interactúen contigo. Sigue a otros usuarios e interacciona con ellos. Para aumentar los niveles de interés, comenta en sus fotos, en fotos de otros modelos y desarrolla relaciones con ellos. Una vez empiecen a comentar en tus fotos, tus publicaciones, se promoverán también entre sus seguidores. Algunas personas forman grupos de interés, que son grupos de personas que le dan me gusta a sus publicaciones y que les comentan mutuamente para aumentar las vistas y promover las fotos. Si otros modelos comentan en tus publicaciones, es probable que sus seguidores también quieran seguirte. Cuando más comentes en las fotos de otras personas, trata de ser positivo. No dejes de publicar, pendiente con esto, mínimo 3 fotos o videos a la semana, como mínimo. Y si pudieras, todos los días, mucho mejor. Eso acelerará el crecimiento en seguidores y de esta forma tienes más posibilidades de que las marcas te vean. En las historias, habla directamente con tus seguidores a través de videos o de encuestas. Las historias te permiten formar una conexión más profunda con tu audiencia. Usa esas encuestas para preguntarles qué tipo de contenido les gustaría ver, que publiques o cuéntales una historia acerca de tu día por medio de un video. Cada vez que hagas una pregunta, anima a tus seguidores a enviar tu mensaje directo con sus respuestas. Ah, y en tus publicaciones no te olvides de las etiquetas o los hashtags, que son muy importantes para que tengas crecimiento y seguidores. Eh, bueno, si te gusta este video, no olvides comentar, dale like y por supuesto, suscríbete. 4. Colaboraciones. Trata de comunicarte con modelos y fotógrafos que sean más populares que tú. No mires solo el número de seguidores, sino también la tasa de participación. Cuantos más comentarios de usuarios reales tengan mucho mejor. Además, es un buen indicador si el o el modelo o fotógrafo tiene muchas publicaciones en las que otros usuarios lo mencionaron. Y ojo, no te olvides de esto, incluye en los créditos al fotógrafo si alguien más tomó una foto de ti. Al etiquetarlo o etiquetarla, le das reconocimiento por su trabajo y compartes la foto con todos sus seguidores. Muchos fotógrafos tienen una red sólida de contactos profesionales en las redes sociales y pueden recomendarte a otros fotógrafos que buscan modelos. Esa es una muy buena manera de conseguir más contenido para tu canal. Número 5. Negociar, negociar y negociar. Si estás haciendo las cosas muy bien de los pasos anteriores, llegará el momento que las marcas o personas con sus emprendimientos quieran contratar contigo para que sea su modelo. Cuando una marca se acerca a ti por primera vez con una oportunidad para que la promociones y que te quieran pagar, tu primer instinto será aprovechar la oportunidad. Pero, mucha atención, investiga sobre la marca, si te gusta, si sus valores se alinean con los tuyos y sobre todo piensa y analiza en que si te va a hacer escalar y beneficiar o no para otras marcas puedan creerte con su imagen. No dañes tu imagen como modelo en Instagram por aceptar ser imagen de algo que no te gusta. Negociar también puede significar los detalles de la cantidad que se ofrece. Es importante ser lo más detallado posible, incluyendo lo que está y lo que no está incluido y lo que se pagará de su propio bolsillo. Muchos modelos de Instagram se entusiasman con una oportunidad solo para descubrir que los costos de cumplir con esa oportunidad son más de lo que se les paga para empezar. Haz los cálculos y averigua cuánto te costarán los viajes en coche o en carro y si tienes que maquillar o arreglarte por tu cuenta. El equipo, los materiales que necesitarás, todo eso antes de comenzar a arrojar números. Así que como resumen te puedo decir que si las marcas te pagan para exhibir sus productos, eres oficialmente un o una modelo. Espero que apliques muy bien todas las indicaciones que te di para que puedas crecer y comenzar a ser un o una modelo de Instagram de éxito. Ya sabes, regálame un like, comentario y sígueme o suscríbete a mi canal. Yo soy Daniela Roth y nos vemos en un próximo video.